Música Se derribó este amor sencillamente Como se derriba una fila de dominó Cuando una mano empuja al primero Y al resto cae uno a uno en el sendero Se derribó como esas casas de cartón Que a veces se construyen a la sazón En barrios de vivienda sin compasión Que se caen al temblor de una primera ocasión Se derribó como un anciano sin fuerzas ya Como un niño al que empujan sin razón Como un avión que perdió su motor Como la lava de un volcán con su terror Y ahora solo queda llorar y arrepentirse De aquello que ya nunca puedas recuperar De aquellos besos con los ojos cerrados De aquellas sonrisas pasadas ya atrasadas Y ni tú ni yo lo quisimos Ni siquiera lo discutimos No quisimos ver el error Nos equivocamos los dos Si derribó este amor sencillamente Como se derriba una fila de dominó Cuando una mano empuja al primero Y el resto cae uno a uno en el sendero Se derribó como esas casas de cartón Que a veces se construyen a la sazón En barrios de vivienda sin compasión Que se caen al temblor de una primera ocasión Se derribó como un anciano sin fuerzas ya Como un niño al que empujan sin razón Como un avión que perdió su motor Como la lava de un volcán con su terror Y ahora solo queda llorar y arrepentirse De aquello que ya nunca puedas recuperar De aquellos besos con los ojos cerrados De aquellas sonrisas pasadas ya atrasadas Y ni tú ni yo lo quisimos Ni siquiera lo discutimos No quisimos ver el error Nos equivocamos los dos No! 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 Que boy shit! itung 2